Música Cuando uno se pone en el... A liderear como cuando está saturado Una vez pasado Hoy Ricardo Anaya se encontró Con los poblanos Visitó los municipios de San Martín Texmelucan También de Atlixco Y de la capital poblana Tenemos información muy importante Y reveladora También tenemos Lo que hizo desde temprano Muy temprano Al dar su rueda de prensa En donde señaló importantes temas Quiero que escuchen lo siguiente Él asegura Que cuando gane la presidencia Va a reformar el artículo 108 Constitucional Para juzgar Al presidente de la república En turno Y eso no se había hecho Ni en el... Ni en los más de 80 y tantos años Que nos había gobernado el PRI Dos años después El PAN Y ahorita otros seis El PRI Ya es una nueva propuesta Innovadora De Ricardo Anaya También dice que eliminará El uso de efectivo Si, imagínense En todo el gobierno Porque Hay y genera eso Muchos funcionarios corruptos Del efectivo Ya nadie podrá hacer transacciones Ir a pagar impuestos Nadie podrá ir A realizar ningún trámite Si no es con tarjeta Eso tiene plan con maña Porque nos van a querer agarrar Y nos van a querer fiscalizar Hasta en el último centavo Y esa propuesta de Anaya Tiene Tiene Y tendrá grandes repercusiones Si es que llega a ganar También Ricardo Anaya Promete cárcel Si Y muerte civil A los funcionarios corruptos A los funcionarios Del gobierno De la república O cualquier nivel Que incurran en actos de corrupción Y que es la muerte civil Según Anaya Pues bueno Ya jamás Volverles a dar trabajo En ningún nivel De gobierno Esa Esa propuesta Me parece muy interesante Y que lástima Que hasta apenas También se esté retomando Porque hay varios delincuentes Que han sido alcaldes Diputados Secretarios Subsecretarios Directores generales Etcétera Etcétera Y siguen vigentes Protegidos por supuesto De los sistemas políticos En turno Y también Como se ha mencionado Promete eliminar el fuero Esa propuesta Ya la hizo José Antonio Mid El candidato del PRI Y también El mismo Andrés Manuel López Obrador Candidato De Movimiento De Regeneración Nacional Morena También Quiero comentarles Que el mismo Anaya Asegura Que impulsará Una fiscalía anticorrupción Absolutamente Independiente Y no Una fiscalía carnal Como la propone El mismo López Obrador Esto fue Lo que dijo Temprano Durante su rueda De prensa Y vale la pena Que lo escuchemos Para que lo vayamos Analizando Y entendamos Creo Que el principal Objetivo De Ricardo Anaya Es ganar La agenda Mediática A los Demás Candidatos Ahora Que Ganó el debate Creo que Le subirán Unos cinco puntos Las próximas Encuestas Y ganando La agenda Mediática Empezará A consolidarse Como La persona Que luchará De tú A tú Con Andrés Manuel López Obrador El puntero De todas las encuestas Para que no se enojen Sus seguidores A ver si lo tiene Preparado Producción El video Que dice De la rueda de presa Que dio muy temprano Esta mañana Ricardo Anaya Y con mucho gusto Lo iremos comentando Donde pudimos comparar Y también contrastar Las propuestas Nosotros tenemos propuestas Muy concretas Para combatir La corrupción Y hoy quiero compartir Con ustedes Cinco de ellas Primero Reformar El artículo 108 Constitucional Para que el Presidente De la República Si pueda ser Juzgado Durante el tiempo De su encargo Por hechos De corrupción Segundo Eliminar El uso de efectivo En todas las transacciones De gobierno Como ya se ha hecho En muchos países Del mundo Porque es con el dinero En efectivo Como muchos funcionarios Corruptos Están robando el dinero Tercero Cárcel Y muerte civil Para los corruptos Es decir Aquel servidor público Que haya cometido Un acto grave De corrupción No volverá Jamás A ocupar Un cargo público En toda su vida Cuarto Eliminar El fuero En todos Los niveles Yo reconozco El trabajo De nuestros diputados En la Cámara En este caso En la Cámara De Diputados Pero recuerden Ustedes Que todavía Falta la aprobación En el Senado Y en los congresos Locales Quinto Una Fiscalía General Y una Fiscalía Anticorrupción Absolutamente Autónomas Y independientes Para que puedan Juzgar Y perseguir A cualquier funcionario Incluyendo Al Presidente De la República Nosotros queremos Que la regla general Deje de ser Que el corrupto Se sale con la suya Que la nueva regla Sea Que el que la hace La paga En el debate Del pasado domingo Pudimos darnos cuenta De que López Obrador No tiene Una propuesta sólida En materia de combate A la corrupción Esto es muy importante Él propone Designar de manera Directa Al Fiscal De la República Esta es la página 74 Del proyecto De Nación De Andrés Manuel López Obrador Les vamos a Entregar una copia Van a poder Observar ustedes Aquí en la parte Inferior derecha De esta página 74 Que lo que está Proponiendo López Obrador Es él Designar de manera Directa Al fiscal Es decir López Obrador Quiere un fiscal Carnal Como él decía Lo que diga Miderito Eso es lo que Él está proponiendo Y por el otro lado Está de acuerdo En el 108 Para que el presidente Pueda ser juzgado Pero esto es una Trampa absoluta Es un engaño Completo Porque si él Designa al fiscal Pues obviamente Su empleado No lo va a Investigar A él Es una Absoluta trampa Lo que él está Planteando Esto implicaría Entonces una Fiscalía Sometida A la voluntad Del presidente Yo propongo Lo contrario Un fiscal Autónomo E independiente Y por supuesto De manera Adicional A la reforma El 108 Constitucional Para que el presidente De la república Si pueda ser juzgado Durante el tiempo De su encargo Estoy a sus órdenes Para cualquier pregunta A ver Son importantes Las propuestas De Ricardo Anaya Por supuesto Pero cobran Especial relevancia Y merece Mucha atención Además analizarlo Y cuestionarle Que Dice Que va A dar cárcel Y muerte civil A los funcionarios Corruptos Que incurran En graves Actos de corrupción Y los que incurran En menores Que Los va a premiar Los va a ascender De puesto Los va A perdonar O simplemente Se va a poner Una venda En los ojos O va a permitir Que en su gobierno También Sobrevivan Ese tipo De funcionarios Que medio Les gusta Jalar recursos Públicos Otros Que no cumplen Cabalmente Con lo que La ley De servidores Públicos Comenta Por su probidad Y honestidad Entonces Creo que Debe ser En general No solamente En contra De quien Cometa Actos graves De corrupción Es decir Que se roba Un peso O diez O cien Debe ser Castigado Y no solamente Que se robe Millones O miles De pesos Ricardo Debe poner Atención especial En sus propuestas Y lo que Y lo que dice Andrés Manuel López Obrador Que quiere Él designar Directamente Al fiscal Y que se Contradice Con la reforma Al artículo 108 Constitucional Para Que pueda Ser juzgado El presidente De la república Eso 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 me parece Que López Obrador Tiene La obligación De contestarle López Obrador Por supuesto Que ha incurrido En diversas Contradicciones Pero nosotros Ni somos Sus voceros Y además Ni me interesa Ni queremos ser Quien lo juzgue Simplemente Vamos a estar Apuntando Puntualmente Cada una De las expresiones De los candidatos A la presidencia De la república Quiero también Hacer mención Que La visita De Ricardo Anaya Estuvo tan intensa Que nuestro Compañero Henry Sánchez Lo siguió En los municipios De Cholula San Martín Texmelucan Tepeaca Y Puebla Cuatro Cuatro lugares Importantes Que Le generaron Diversas simpatías Ahí tomó Palabra El Candidato A senador Mario Riestra Quien dijo Quien dijo Algo Importante Que los Candidatos De Morena Son reciclados Y eso lo hemos venido Señalando De manera Puntual Son reciclados ¿Por qué? Porque son Los desechos Que el PRI Ya Aventó O son Aquellas personas Que finalmente No Tuvieron O no fueron Premiados Por el PRI O son aquellos Cuyos Berrinches No fueron cumplidos Y por eso Les fueron cerrando La puerta Y ahora Lo más curioso Es que ya Si Ya lo señalan Puntualmente Los candidatos Del PAN PRD Y Movimiento Ciudadano Vamos a escuchar Lo que dijo Uno de los candidatos Más Más agudos Y puntuales Al Senado Por parte Del PAN PRD Y Movimiento Ciudadano Mario Riestra Si le rascamos Un poquito Nos vamos a dar cuenta De sus verdaderas Interesiones Los candidatos De Morena Son puros Carpuchos Que más Son puros Candidatos Reciclados Son los Migos Pillos Que vencidos Se los dirías Y hoy vienen A decir Que ya han cambiado Ahí está La llamada Renta De Morena Fue director En el año De Bárbara Fue presidente Del PRI En ese sexenio Precioso Y por cierto A poco Fue secretario De Desarrollo Social Era la persona Encargada De combatir La pobreza En Puebla Y nos dejó Como el tercer Estado más Corde De todo el país Por eso A los de Morena Les duele Tanto Que les recordemos Su pasado Les duele Que les recordemos Quienes son Sus amigos Ahí está También la otra Candidata Senador De ese partido Les dolió Que les recordamos Que Mario Marín Fue el testigo Principal De su boda Y aunque nos mintió Y nos dijo Que la firma De Mario Marín No aparecía En el acta De matrimonio Ya salió Por ahí una copia En donde nos dimos Cuenta Quienes son Sus verdaderos amigos Por eso Hoy Tenemos que Tenemos que dar Esta batalla Para seguir Transformando México Conocimos el puente Y yo les vengo A decir Yo le comprometo A dejar Todo el corazón En esta copia En la copia De la batalla Vamos a bajarnos Hasta la presidencia De la pública Pero necesitamos De su compromiso Necesitamos Que en los dos meses Seguro Nos den Toda su energía Toda su razón Que convenza A su familia A sus amigos A sus vecinos Y si me permiten La expresión Necesitamos Ponerle Dos meses De fría A la campaña A fin De tener Seis años De nuevos Obvienos Señores Este Es un verdadero Mensaje Que debe Preocupar A los candidatos Ya no del PRI De Morena ¿Por qué señores? Porque le está Señalando Puntualmente Los errores Y además El ADN Político ¿A qué grupo Político Desprestigiado Pertenecen? Destaca Por supuesto El que señale A Nancy De la Sierra Arámburu Ella es Candidata Al Senado Por Morena Y ahí le pone Que Mario Marín Fue su testigo De bodas Y todavía Ella Por cierto Dice que Fue O es un honor Que un gobernador Como Marín Sea testigo De su boda O haya sido testigo Que vergüenza Caray Y que cinismo Esa mujer era Priista Y ahora Es candidata Pero ya Mario Mario Riestra Tiene un discurso Muy puntual Y que también dice De Alejandro Armenta El otro candidato Al Senado Que es un cartucho Quemado Fue El hijo Político De Mario Marín Preferido En el sexenio Corrupto De Marín Fue presidente Del PRI Y también Secretario De Desarrollo Social Y llevó Al estado De Puebla Al tercer lugar A nivel Nacional En índices De pobreza Marginación Alimentación Etcétera Y desarrollo Social Entre otras cosas Los indicadores No le favorecen Armenta Y por eso Está haciendo Un llamado General El candidato Del PAN PRD Y Movimiento Ciudadano Mario Riestra Para que tengan Cuidado Y decidan Perfectamente Por quien Van a votar Que buen discurso Y que buena preparación Se ve Que este señor Es De una sola pieza Porque Si saca algo Alguien Lo daremos a conocer Pero hasta hoy No ha sido exhibido En un solo Escándalo De corrupción No ha sido exhibido Y eso Es lo que los mexicanos Queremos Que no haya políticos Con compromisos Que saben que Ya estamos Hartos De que están pensando Cómo repartirse El botín político Y a este señor Mario Riestra Que lleva tiempo En la política Y es joven de edad Pues bueno Finalmente No se le conoce Un solo Un solo error Ni acusación Tan es así Tan es así Que sus enemigos Por eso le temen Y varios Lo respetan Y tan es así Que por la calidad Moral que tiene Hasta ahora Con los mexicanos Si Puede decir Y señalar A personas Involucradas En actos En actos De corrupción Como son Los ahijados De Mario Marín Torres El gober precioso Ahí está Un video De Mario Muy Muy Revelador Importante Porque se ve El discurso Lo contundente Del mismo Y se ve que no Les va a permitir Que sorprendan Al electorado Los va a estar Señalando Y exhibiendo Puntualmente Bueno Ricardo Anaya En su gira Hizo diversas propuestas Pero vino a demostrar Que necesita Del grupo político En el poder Si Y también se reunió Con un personaje Muy singular Se trata Ni más ni menos Que del exgobernador De Puebla Rafael Moreno Valle Con quien se reunió Muy temprano Y ahorita tenemos Una imagen Y queremos hacer Un Un comentario Sobre esto Recuerden que Rafael Moreno Valle También Era precandidato Del PAN Para competir Por la presencia De la república Finalmente fue Ricardo Anaya Quien se quedó Con la candidatura Y todo mundo Creyó Que Rafael Moreno Valle Iba a romper Con el PAN Que equivocados Estaban Porque Moreno Valle Es un Experto Y tiene Un experto político Y tiene un gran olfato Ahí están En el municipio De Atlisco Y si no Mal Y si no me equivoco Quizá Hasta En un restaurante Bueno Si Si ya sé en donde Propiedad Propiedad De un radiodifusor Bueno Tan es así Señores Que Esto demuestra Que el PAN Va De veras En una unidad Que girará En torno A Ricardo Anaya Porque quieren Que llegue A la presidencia Rafael Moreno Valle Ocupa El sexto lugar De las plurinominales Al Senado Al Senado de la República Por el PAN Y casi es un hecho Que sea Senador plurinominal Y de ahí Preparará Y reestructurará Un proyecto político Que él tiene Y que seguramente Impulsará Desde el Senado Su esposa Es candidata A gobernadora De Puebla También Está Haciendo lo suyo Y ambos ahorita Están Por separado Trabajando En pro De la candidatura De Ricardo Anaya Ricardo Anaya Finalmente Entendió Que necesita Los liderazgos Regionales Los liderazgos Regionales Perdón Y eso Le ha favorecido A quienes Si tienen El control Y la simpatía O aceptación De la sociedad En general Por supuesto Por supuesto Que Ricardo Anaya No solamente Necesita De esos liderazgos Sino también De una efectiva Operación Si es que quiere Ganarle O dar La batalla Digna A Andrés Manuel López Obrador El puntero De las encuestas Tenemos más videos En donde Ricardo Anaya En los municipios A los que fue Nos referimos A Cholula San Martín Y Tepeaca Entre otros Pues bueno Donde Hizo también Diversas Promesas Él ya puede Estar Comprometiéndose A realizar Propuestas Toda vez que Ya la campaña Federal Inició hace semanas Entonces Vamos a escuchar Ya nos Hicieron una señal Que ya están preparados Y venimos a comentar Compromiso Que va a trabajar Con mucha fuerza Desde la Cámara de Diputados A nivel federal Para traer recursos Para poder ayudar a la gente Para mejorar las viviendas Para que haya apoyo a las mujeres Becas a los jóvenes Becas a los jóvenes Apoyo para el campo Él va a ser el dictado federal Que va a ayudar a la gente De todo este maravilloso distrito Un fuerte aplauso Para Mario Rincón ¡Arriba, Mario! ¡Mario! 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 Ustedes lo conocen Sergio Salomón Céspedes Gracias amigo Bienvenido Hasta la victoria ¡Mario! 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 También nos acompaña Como invitado de honor Otro gran amigo Que ustedes conocen José Huerta Un fuerte aplauso Muchas gracias José Bueno, esto fue En el municipio de Tepeac Allá donde Mario Rincón Es candidato a diputado federal Y Mario Rincón Por supuesto que tiene también lo suyo Ha sido un operador electoral eficaz Y se han comprometido Como grupo político A llevar diversos apoyos A los habitantes De ese distrito Principalmente Lo dijo Lo dijo El candidato Anaya Pues bueno Mejorar Las viviendas Que mucha falta Le hace A la comunidad En general Llevar programas De apoyos A las mujeres Porque las mujeres Que llevará Y hará Todos sus esfuerzos Necesarios Para acercar Los servicios Los servicios Hospitalarios Es decir Cuando gane La elección Según él Se apoyará Del poder legislativo Por eso involucra A Mario Rincón Por ejemplo Candidato a diputado federal Para que pugnen Ante el Congreso De la Unión Por impulsar Y destinar Más recursos Y así Acercar Una necesidad Tan fuerte Si Que En muchos municipios Por increíble Que parezca Todavía Está ausente Ricardo Anaya Por supuesto Que tiene Buenas ideas Sin embargo Necesitamos ver Que capacidad Como administrador General de una nación Tendría Y de eso De eso Créamelo Que no Parece ser El mejor A menos que se rodee De gente De gente De primer nivel Para llegar A esos Momentos Tan críticos Porque la economía De un país Como el de nosotros Está Así Inestable Sube el dólar Se equilibra Hay incertidumbre Principalmente En este año Electoral Que si gana López Obrador Podría haber Fuga de capitales Que si gana Anaya Como sería El acomodamiento De los grupos Políticos Y el reparto Del botín Y que si gana Mid También Que podría estar Y mantener Estabilidad En los mercados Bursátiles En los financieros Y evitaría Fuga de capitales Porque finalmente Él ha sido Secretario de Hacienda Los últimos dos sexenios Por eso es importante Escuchar Analizar E ir perfilando A quien podría Ser Su mejor Su mejor Candidato Vamos a ver otro video De Ricardo Anaya Nos parecen importantes ¿Por qué? Estamos dedicándole Este Tiempo a Ricardo Anaya Porque ahora lo tenemos Un poquito olvidado Pero la verdad Es que si remontó En el debate Las encuestas Prontamente Lo van A dar a conocer Y creo Que habrá que ver El comportamiento De Mid Y también De López Obrador Vamos a ver Qué más dijo Ahora En otro municipio Iniciar Iniciar nuestra campaña No en un evento Tradicional Sino que el primer evento Que realizamos En la campaña Fue un evento Con jóvenes Un jacadón Reunimos a mil doscientos jóvenes De toda la República Mexicana Que trabajaron Que trabajaron Sin descansar ¿Cuánto tiempo creen? Trece horas Trece horas Sin descanso Con conferencias Con talleres Con mesas redondas Construyendo soluciones Para resolver Los principales problemas Del país Mandamos dos mensajes Desde el principio De la campaña El primer mensaje Que mandamos Es que nuestra campaña Es una campaña De propuestas Y el segundo mensaje Es que nuestra coalición Por México Al frente Si creemos En los jóvenes ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! Inmediatamente después El siguiente evento Que hicimos El primer evento No se le van a enojar A los hombres Pero lo hicimos Solamente Con Las mujeres Solamente Con las mujeres Les voy a explicar Por qué hicimos Ese primer evento Solamente Con las mujeres ¿Quién se los explique? O mejor Se los demuestro A ver A ver Se los voy a gustar Fíjense bien ¿Cuándo están Los jóvenes? ¿Estás oído, no? Ahora me hagan La diferencia Y las mujeres Por eso En Puebla Y en todo México Quien manda Son las mujeres Bueno, la verdad es que Está revelador Este discurso Pues se lo sacó De la manga Finalmente ¿Por qué? Me gustó Como remató Dice Por eso En México Quien manda O quienes mandan Son las mujeres Me parece que son La base de la familia Sostén de muchas familias La fortaleza De una economía Tan lacerada Como la nuestra Pero también Quienes han ganado Han ganado Espacios políticos Importantes Y prueba de ello Es que ya tienen Candidatas A gobernadoras Como la de Puebla Marta Erika Alonso Quien compite Fuertemente Con el de Morena Luis Miguel Barbosa Pero bueno ¿Qué pasó En Texmelucan Señores? Tuvo Un buen recibimiento Y llama la atención Que haya sido En Texmelucan ¿Por qué? Porque es un terreno Un terreno Un municipio Y un distrito Altamente contaminado Por el crimen Organizado Que se dedica A la extracción De hidrocarburo Varios 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 De los delincuentes Se han ido A pertrechar Literalmente A apoderar De esa región Y ahora es Intransitable Sí señores Todos los huachicoleros Que estaban En el famoso Triángulo Rojo Fueron allá Porque encontraron Una zona virgen Para secuestrar Chantajear Extorsionar Y robarse El hidrocarburo ¿Qué propuestas Nos tiene Ricardo Anaya Si de verdad Cualquier mexicano Lo que quiere Vivir es en paz No han sido Suficientes Los argumentos De los candidatos Para decir Voto Por él Porque su propuesta En materia de seguridad Es la más Contundente A mi parecer Hablo En primera persona Me gustó Como Felipe Calderón Llevó a cabo La seguridad Y el combate Al crimen organizado Sí Dejó Miles Miles De muertos Pero no fueron Todos inocentes Muchos de ellos Se involucran En el negocio Del crimen organizado Y finalmente Terminan mal Al enfrentarse Ante las fuerzas Armadas Pues bueno Ahí estuvo Creo que La gente De Texmelucan Le fue A Anunciar Con su presencia Que tendrá El apoyo No se sabe Cómo Le irá Andrés Manuel López Obrador Ahora que venga En aproximadamente Tres semanas Ahí veemos El músculo Político De los grupos En el poder Cómo mueven A las masas Cómo acarrean Gente Finalmente Ricardo Anaya Debe sentirse Que en Puebla En Puebla Va a dar la batalla En Puebla Va a tener Altas posibilidades De sacar Una gran cantidad De votos Y también Y también Que tiene Aliados importantes Porque Ricardo Anaya Los fue perdiendo Por su desmedida Ambición Y su verdadero Autoritarismo Se agandalló La candidatura Recuerden Y eso Perjudicó De inicio Sus aspiraciones Presidenciales Vamos a ver Un mensaje importante De una mujer Ahora que Ricardo Anaya Ya la está empoderando Vamos a ver De una mujer Que es prácticamente Senadora Porque lleva Y va en primera Fórmula Al Senado Por el Estado O de Puebla Ella se llama Nadia Navarro Ha hecho Un trabajo Importante Con grupos De mujeres Ella fue Directora Del Instituto Poblano De la Mujer Nadia Navarro Ahora es Candidata En primera Fórmula Al Senado Casi Casi es un hecho Que entre Como tal A ver Que comentario Les merece Vamos a analizarlo Posteriormente Y cerraremos Con un comentario Hoy el espíritu No tiene nada Que hacer Hoy el espíritu Está vacío Y todas las Azucarachas Se pueden A meter Morena Por eso Está importante Que sigamos Entendiendo Que emoción Que tenemos Hoy Está en el frente Nos vemos Muy calados Un aplauso Por favor Para que hagan A la época Aquí en San Brasil La herida Siempre está Nos gusta La música Nos gusta La jazz Y hoy Es un miedo Cierta Un candidato Presidente De la República Se encuentra En mujeres Pero no hay Cualquier candidato Es el candidato Que trae Las mejores Propuestas Es el candidato De las mujeres Y de los jóvenes Es el candidato De la seguridad Es el candidato Que no ha faltado Con la violencia Es el candidato Que no quiere Recomendar A los delincuentes Y a los narcotraficantes Es el candidato Que le va a dar rostro A la tranquilidad De la madre Y de los padres Que hoy estamos acá Con él Y con Marta Segura Segura Le damos Un mejor Son importantes Los discursos Que las cucarachas Se fueron A morena O sea El discurso Ya está cargado Cargado De guerra Pero también Destaca algo Muy importante Que Ricardo Anaya Según ella Es el mejor Candidato Porque No ha pactado Con la delincuencia Y también Él El mismo Anaya No los quiere Perdonar Esto creo que va Todo dirigido Hacia Andrés Manuel López Obrador Quien ha Reiterado En múltiples ocasiones Una Amnistía Para los delincuentes Esto le ha costado Millones de críticas En redes sociales En medios de comunicación Impresos Electrónicos Televisivos Etcétera Y estos Alternos Que somos Creo que Será importante Ir analizando Lo que El resto De los candidatos Hagan Propongan Y también planteen Principalmente Me parece Que los mexicanos Tenemos derecho Y necesidad Principalmente De escuchar Propuestas Serias Constructivas De alto nivel Político No solamente El chisme La calumnia La intriga O la acusación Por supuesto Que los dardos Van dirigidos A Morena Porque va En primer lugar Ni modo Que los dirijan Al Bronco Que va En el último Cuando alguien Llega a competir Quiere Uno destacar Uno quiere Ganar El primer lugar No Reitero El del Bronco Y habrá que ver Ahora Cómo reviran Los candidatos De Morena Cuando les toque Que los visiten Me parece Que es Importante La coordinación Que tengan Las estructuras Con sus partidos Y sociedad En general Los grupos sociales Que van formando Porque Todavía no empiezan En los estados Las elecciones Cuando empiecen De verdad Que vamos a ver Tapizadas Las redes sociales De su ciudad Y eso no nos merecemos Los poblanos Los mexicanos Los defeños Los veracruzanos Los tamaulipecos Quintanarroenses Etcétera No nos merecemos Los mexicanos En general Tanta contaminación Política Visual Queremos Los que no hemos Definido nuestro voto Propuestas de altura Queremos también Gobernantes Serios Responsables Capaces Comprometidos Y que sobre todo De verdad Cumplan Cumplan Con esa famosa Fiscalía independiente Que es Más bien Una utopía Y que bueno Que por lo menos Ya empiezan A renunciar A sus fueros A sus fueros Políticos Que tanto daño Hicieron en el pasado Y que por eso Se fomentó Y consolidó Una cultura De la impunidad Esa impunidad Que se despachaba Literalmente La clase política De antes Robaban Se iban A la estructura De las De los órganos Legislativos Y desde ahí Se amparaban Porque así Lo establecía La constitución Que bueno Que hay propuestas Diferentes Y que Mejor todavía Que nosotros Como mexicanos Tenemos El derecho Y toda Absolutamente Toda la decisión Para decir Queremos Con nuestro voto Que este sea Quien Dirija nuestro país En los próximos Seis años Ahí están Las barajas Echadas Ahí están Los candidatos Lo que vienen a decir Como lo recibe La gente Ustedes Ustedes Son fieles Testigos De que aquí En este Corporativo Simplemente Les traemos Información Fresca Equilibrada Y sin sesgo Político Ese es el compromiso Número uno De este Corporativo Y su servidor Agradece Hoy también En ausencia De mi compañero Henry Agradecemos Su preferencia Y la oportunidad De entrar A sus casas Medios Electrónicos Oficinas Teléfonos iPads Etcétera Con mucho gusto Estamos Mañanita Será otro día Con más información Que tengan Excelente noche Muy buena noche ¡Suscríbete! 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 O sea, la información que ha liberado.